Olmedo López declaró ante la Fiscalía y entregó matriz de colaboración en el megacaso de corrupción en la UMA. Durante más de tres horas, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo entregó información de valía sobre lo que habría sido la retuvo sus tentáculos al interior de la entidad, que quedó al descubierto con la adquisición de carrotanques para el suministro de agua en la Guajira. En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, Olmedo López entregó declaración juramentada sobre lo que habría sido su participación en el entramado de corrupción al interior de la entidad, y la matriz de colaboración para establecer que otros personajes del gobierno nacional y del Congreso de la República se aprovecharon de los recursos estatales. López, que ya tiene sus cuentas bancarias embargadas, al igual que sus propiedades, tras la decisión de la Contraloría General de la República, que determinó un posible detrimento patrimonial de cerca de 47 mil millones de dólares de pesos, al igual que Sneide Pinilla, ex-subdirector del Riesgo de la Entidad, entregó su versión durante más de tres horas, luego de finalmente acudir a la cita fijada por el ente acusador, en compañía de su abogado, José Moreno Caballero. Lo hizo ante Andrea Muñoz, fiscal 79 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que escucharon de forma atenta lo dicho por el estitular de la unidad, que llegó en mayo de 2023, y que tras el escándalo renunció a su cargo en marzo de 2024, luego de las denuncias periodísticas que pusieron en evidencia las aparentes irregularidades en la compra de 40 vehículos para el suministro de agua. La cooperación prometida por López incluye la delación de funcionarios y políticos involucrados, así como la revelación de métodos corruptos para favorecer la aprobación de reformas gubernamentales mediante sobornos para la adjudicación de contratos. Una red que quedó al descubierto tras la adquisición de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, por el orden de los 46.800 millones de dólares de pesos, al igual que otros cuestionados contratos de la UMB. Así fue la diligencia en la que participó Olmedo López. Luego de que la Fiscalía entregó al funcionario un esquema de seguridad, después de las amenazas de muerte que denunció en los últimos días, López puso a disposición una matriz de colaboración en la que habría relacionado nombres de otros miembros del Gobierno Nacional, entre los que estarían ministros, al igual que de congresistas, como integrantes activos de la red que se habría adueñado de jugosos contratos al interior de la unidad, en especial, los de La Guajira. Sobre el particular, el Organismo de Investigación Judicial, tras tomar conocimiento de estas acusaciones, transfirió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que inicie un proceso que promete exponer completamente la magnitud de la corrupción en la entidad. Con esto, el próximo en comparecerá ante la Fiscalía Serazne y Epinilla, que también anunció su deseo de colaborar con información relevante sobre la repartija de dinero producto de los jugosos contratos. La historia me dará la razón, en la medida en que he decidido romper mi silencio. Aun cuando mis anteriores amigos hoy me satanizan y se burlan de mí, haciendo uso del micrófono a través de sus amigos, dejando ver que esto que estoy haciendo es una especie de espectáculo, cuando en realidad estoy asumiendo un riesgo de muerte con muchísima valentía y gallardía, dijo López, en un audio que se conoció previo a la declaración juramentada. Según el exdirector de la UNGRT, ha sido víctima de un, sin número de comentarios y amenazas, pues es visto como un traidor por parte de quienes serían sus aliados en la red corrupta que habría corroído la unidad. A ello les quiero decir que hace 32 años empezamos una lucha que buscaba transformar para bien la historia de Colombia. Ustedes y yo lo sabemos, y en el camino nos equivocamos, agregó López, que hizo saber su arrepentimiento ante estas malas prácticas.